Entre el sector El Camino y el barrio El Bambo se presentó un hecho de intolerancia, según las autoridades protagonizado por dos hermanos, en donde uno de ellos agredió al otro con un arma blanca en varias oportunidades. Unidades de la Policía Nacional, quienes atendieron la situación, orientaron a la persona lesionada, sin embargo señalan que este hecho no fue denunciado ni por parte de la víctima ni de los familiares. Según la entrevista que se le realizó al individuo, informa que fue una diferencia que tuvo particularmente con un hermano y se le orientó el procedimiento a seguir con respecto al tema de lesiones personales, pero desistió de esta denuncia. Esta persona fue trasladada al Hospital Emiro Quintero Cañizares, donde en el momento recibe atención médica y se manifiesta que su estado de salud es delicado. Con múltiples heridas en tórax, el cual fue manejado por cirugía general y todavía se encuentra bajo seguimiento en la institución, en condiciones bastante precarias, con un pronóstico reservado. Existe preocupación en Ocaña ante el incremento de estos casos de intolerancia. El llamado de la Policía Nacional es al diálogo, al buen comportamiento y a buscar apoyo en la institucionalidad ante estas situaciones. Nosotros tenemos evidenciado que los fines de semana se incrementa este tema de violencia intrafamiliar. Hemos realizado diferentes campañas en las comunas de este municipio, a través de los presidentes de Juntas de Acción Comunal, a través del grupo de prevención del municipio. Nos damos cuenta que no es suficiente. Hacemos un llamado a la tolerancia, a la sana convivencia dentro de nuestros hogares. Familiares y amigos de este joven herido, identificado como Kevin Andrés Amaya, solicitan la solidaridad de la comunidad a través de donantes de sangre tipo A negativo para los procedimientos que deben realizarle. Los interesados se pueden trasladar al Banco de Sangre del Hospital Emiro Quintero Cañizares.